Muchas veces el audio de nuestra emisora puede sonar saturado, roto o demasiado alto. Esto tiene varias explicaciones y como también soluciones. A continuación, te daremos todos los detalles para que este no sea más un problema. Comenzaremos por determinar si efectivamente nuestro audio está saturando. Para definirlo debemos saber que el audio digital se satura cuando pasa eléctricamente de los ceros. Si el audio se captura a un nivel mayor que este límite, sonará mal, roto y, lógicamente, saturado. Será fácil de detectar ya que notaremos que las conversaciones no se llegan a comprender del todo bien y entonces será momento de solucionarlo. Detectarlo en el software decodificador, si usas Google, es muy simple. Sencillamente se puede ver en la pantalla principal, bajo el recuadro donde figura el tiempo que lleva conectado, una barra de LEDs que nos indica el nivel de audio al que está llegando el software. Con solo mantenerte pendiente de las luces y comprobar que efectivamente no supera los 0, esto lo sabemos porque si se pasa al amarillo está en el límite y en rojo ya está muy alto, estarás confirmando si está todo bien. Esto es importante observarlo en el cambio de canciones o al reproducir material que pueda haberse grabado más alto que otros. En estos casos, a veces menos es más. Ahora bien, hay varias cosas que NO debemos hacer. En Google, bajo los LEDs indicadores de la entrada, hay un control de ganancia para poder aumentar o disminuir la misma. Si bien nos puede ayudar para subir un poco el nivel del audio en caso que llegue con poco nivel, NO se recomienda utilizarlo para bajar el nivel de audio en caso de que, estando centrado coma a ceros, como explicamos antes, ya entre el audio saturado. Esto tiene su explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!